10 de la Viana con 11 minutos 10 con 11 seguimos en la diferente 97.9 FM 1120 AM seguimos con esa serie de entrevistas a las mujeres emprendedoras de aquí en Tulsa muchas gracias por venir, muchas gracias a todas aquellas que están en sintonía muchas de verdad gracias y tenemos con nosotros en esta bonita mañana a Amanda Peregrina, hola como está, bienvenida hola muchas gracias por tenerme aquí gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en estos días han venido mujeres que tienen negocios, pequeñas empresas pero en esta ocasión nos vamos por el área del servicio, de ayudar de echarnos la mano uno con el otro y también se requiere ese entusiasmo se requiere la dedicación, cuéntenos sus actividades sabemos que es activista por la comunidad hispana aquí en Tulsa así es pero en qué consiste activista por la comunidad hispana me suena como... a ver mejor díganos usted, cuéntenos por favor mira, activista quiere decir que estás activa, que estás realmente como parte de la comunidad y luchando por la comunidad una de mis llamados, así lo llamo, de mis misiones es ser la voz para los que no tienen voz y luchar por aquellos que están en esa opresión lo cual, bueno, se va a dar a muchos niveles y especialmente aquí en Estados Unidos nuestra comunidad ahorita está exactamente en esos términos entonces ser activista es participar participar con todos esos grupos marginados con esos grupos que están luchando por justicia por ser escuchados y por tener un lugar por sus derechos por sus derechos por una vida digna muchas cosas así es ¿ya cuántos años en Tulsa? mira, ya tengo... en Tulsa tengo 13 años no, 14 años 14 años estuve... los dos primeros años estuve en Denver, Colorado en donde fui invitada a trabajar como maestra para niños migrantes entonces vine de hecho a Estados Unidos con esa misión o sea, de ver que nuestra comunidad tuviera las oportunidades que se merece exacto ¿cómo le nacen las ganas de ayudar a alguien? porque todos tenemos ganas de ayudar a alguien pero muy pocos tenemos la vocación de hacerlo porque se necesita vocación realmente ¿cómo le nace el decir voy a dedicarme de tiempo completo? porque pues es que es muchísimo trabajo ¿cómo le nacen esas ganitas de ayudarle y echarle la mano a la raza hispana en momentos difíciles? mira, no quiero que suene religioso pero como te dije es un llamado es algo que Dios puso en mi corazón desde muy pequeña y que Él ha ido haciendo crecer y me ha puesto en los lugares indicados en el tiempo indicado en México por ejemplo mucho tiempo estuve trabajando con niños de la calle el trabajar con niños de la calle o sea, niños que realmente viven en la calle te lleva a entender su problemática y muchos de los niños de la calle muchísimos de los niños de la calle son niños que fueron dejados atrás porque sus papás se vinieron a trabajar a Estados Unidos entonces de repente dices o sea, estando allá sin conocer cuál es la situación de este lado te preguntas cómo puede un papá dejar a sus niños atrás y obviamente la gente con la que los dejaron pues muchas veces aún misma familia se cansa de tener que estar alimentando más bocas se cansa a veces no es ni siquiera la familia fueron los vecinos, los hermanos mayores la situación económica del país exacto y entonces por ejemplo de repente esos niños acaban juntándose con otros niños que trabajan y viven en la calle y se dan cuenta que pues eso es mejor para un niño no hay futuro o sea, un niño no piensa en nada y te voy a hacer cuando sea grande o sea, viven el momento, viven el día son temerarios entonces los utiliza mucha gente y muchas veces y muchas veces para algo malo totalmente generalmente para algo malo casi por lo general entonces esos niños pues muchas veces su índice de vida es muy corto ahora el problema es que cuando los papás tratan de traerlos que ya juntaron el dinero que ya tienen una situación más o menos estable ya no están ahí ya se perdieron ya no hay donde encontrarlos entonces y esos niños muchas veces están tratando de migrar a Estados Unidos porque tienen la ilusión de reencontrarse con sus papás pero pues no saben o sea, en qué parte los van a encontrar si es que no se perdieron en el camino en la intención de venir para acá porque desgraciadamente siempre hay gente vividora que abusa de ellos los pone a limpiar parabrisas incluso hasta prostituirlos sacar dinero y pues ya en ese transcurso de la vida pues el niño va creciendo y ya perdió eso y entonces por ejemplo Morelia donde nosotros vivíamos es como que un punto de tránsito muchos de los niños que vienen desde la Ciudad de México de otros lugares incluso de otros lugares de Sudamérica como que ese es un punto donde por alguna razón llegan entonces dije bueno pues es muy buena oportunidad y conociéndolos y conociendo esa problemática después de trabajar con ellos mucho tiempo establecí un programa para ellos de hecho para llevarlos por las distintas etapas vino la oportunidad de la invitación de Denver que necesitaban maestras nativas para poder enseñar en los dos idiomas entonces dije bueno es una buena oportunidad para conocer el otro lado de la moneda o sea, ver qué está pasando por qué se quedaron estos niños atrás qué está pasando con estas familias me empiezo a involucrar con la comunidad ¿entiendes? o sea, lo difícil que es para ellos por ejemplo poder traer a sus niños o sea, todo lo que están viviendo en esta parte del mundo y entonces te empiezas a involucrar y entonces te das cuenta que esa es la otra parte de ayuda que necesitan o sea, poder ser un vínculo para que ellos puedan tener las oportunidades tener los recursos ser maestra es un muy buen punto de contacto tuviste la oportunidad con tu profesión de estar muy 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 comunicada cerca con ellos ¿no? pues sí porque normalmente la maestra es alguien en quien puedes confiar y ojalá fuera así en todos los casos pero siendo en la misma cultura entendiendo la problemática y abriéndote a ellos y viendo por ejemplo qué recursos específicamente aquí en Tulsa sus actividades como líder de inglés como segundo idioma en una escuela de junior este he estado trabajando con Tulsa Public Schools por muchísimos años estuve trabajando con ellos como 13 años este también como coach de maestras porque independientemente que me encanta ser maestra te das cuenta y vas buscando oportunidades por ejemplo te das cuenta que los niños hispanos que están aprendiendo un segundo idioma necesitan tener no solamente alguien que les enseñe el segundo idioma sino que las mismas maestras que están enseñando en los grupos estén entrenadas para poder acceder en todas las materias a esos niños y poder entender la cultura porque si no hay un desconecte un niño que no se siente seguro en la escuela que no siente que es acogido que no se siente parte de nada no puede aprender entonces viene esa segunda parte de bueno entonces ¿a quién ayudo? para que puedan ayudar más a la comunidad incluso te involucras en ya cuestiones familiares desde luego o sea eso ha sido siempre me imagino si si ves a un niño triste todos los días o como con miedo timidez incluso algún rasguñito o algo yo pienso que ahí el gusanito de que tiene este niño voy a preguntarle voy a acercarme a él incluso con la familia y desde luego también fíjate que tocaste un punto crítico uno de ellos es por ejemplo si la consejera de la escuela o las maestras no entienden la cultura no entienden lo que está pasando y de repente los niños llegan y les dicen no pues es que me quedé con mis hermanitos solo en la casa porque mi mamá tuvo que ir a trabajar la mentalidad norteamericana es esa mamá es una mala mamá los está dejando solos y eso es un problema legal y les avientan a la policía o los ponen en lo que es DHS o sea los recursos humanos o sea para que investiguen el caso de una falta de cuidado de los padres cuando tú entiendes que muchos de nuestros padres o sea de los padres la comunidad tiene que trabajar dos, tres trabajos que en nuestros países pues si el niño ya tiene por ejemplo ya es adolescente o lo que sea pues normalmente lo puedes dejar a cargo de los otros o sea como que hay una mentalidad diferente pero que aquí te puede causar un problema legal simplemente el hecho de ahorita le doy con el cinto para que ya deje de llorar y cosas así tan simples por ejemplo y tú sabes que es nuestra forma de educar no es maltratar pero es muchas veces nuestra forma de educar si estamos en otro país estamos en otro país entonces que pasa que de repente ha habido situaciones en algún momento por ejemplo que te das cuenta que la consejera ya llamó a la policía que ya reportaron la situación sin investigar más a fondo realmente cuál fue lo que estaba pasando y esa mamá de repente ya está detenida ya tiene un problema muy grave agrégale que a lo mejor no tiene documentos y entonces ya entró migración también en el proceso y acaba la familia separada deportada una cosa por algo que pudo haberse arreglado de otra manera algo tan simple algo tan simple entonces el poder ser ese vínculo de a ver espérense tantito déjenme intervenir déjenme ver realmente lo que está pasando con esta familia explicarle a las maestras y a la por ejemplo consejera en este caso cómo es nuestra cultura cuál es nuestra situación explicarle a nuestras familias lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer pues eso ya te convirtió en un vínculo y entonces eres activista porque estás haciendo eres como el referee exactamente entre los dos bandos ¿te han metido en problemas por esto? en alguna ocasión algunas gentes no les gusta que que digas cosas que no quieren escuchar le tienen miedo a lo desconocido el hecho de que estés luchando tanto por ejemplo el idioma yo tengo una maestría en educación y tengo parte de una maestría en inglés como segundo idioma entonces tú sabes cuáles son las investigaciones y cómo funciona que tú estés aprendiendo un segundo idioma y sabes que el que sepas tu idioma que lo sepas leer y escribir te aumenta tu capacidad mental para poder realmente aprender mejor entonces por ejemplo yo lucho porque nuestras familias le enseñen su idioma natal a sus hijos a leer y escribir porque no lo van a aprender en ningún otro lado ¿entiendes? o sea que ellos sean esos educadores del idioma te da identidad te genera más capacidad además de cuestiones culturales también todo porque no es idioma es cultura ¿me entiendes? entonces que nuestras familias se aboquen a eso no tiene sentido estarles diciendo enseña el inglés a tu hijo ellos no saben inglés además no se los van a enseñar bien entonces ese es el papel de la escuela pero si ellos hacen su papel entonces estamos realmente empoderando a ese niño para poder sobresalir después ahora las maestras no saben eso muchas de las maestras no saben eso entonces dicen no no lo dejes hablar en español no lo dejes ver la televisión en español no lo dejes o sea todo que sea en inglés le están quitando esa riqueza a nuestros niños y las familias pues creen en lo que la maestra les está diciendo ¿me entiendes? entonces aún esas cosas esa es mi lucha ¿cómo les damos identidad a nuestros niños? muy interesante tu labor es demasiado interesante ser el vínculo entre lo platicamos así entre el equipo A y el equipo B meterte en medio y estar ahí diciendo no así no por acá es que esto aquello interesantísimo en cuestiones de tu familia ¿cómo ha sido ese rol de mamá y tu actividad que estás llevando y que ya tienes años con eso quizá tu esposo te diga no ya deja eso mira te puedes buscar algún problema no sé cuéntanos mira fue yo creo que más en los inicios cuando mis hijos estaban chiquitos y que empecé a trabajar con niños de la calle que sí mucha gente me decía no, no, no es que los estás poniendo en riesgo te estás poniendo en riesgo tú y me tocó estar en situaciones en donde estás en mucho riesgo donde estaban jugando por ejemplo a la boleta rusa con una pistola y tienes que estar ahí y estás diciendo híjole señor guárdame que no me toque a mí la bala pero es parte de que ellos te puedan aceptar como parte de ellos ¿entiendes? yo creo que el gran problema con muchos por ejemplo educadores de calle y gente que lo hace por un sueldo es que no están dispuestos a correr esos riesgos no tiene la vocación yo pienso que tú tienes pues no tiene la pasión o sea es tu sueldo pero no me voy a exponer a que me metan a la cárcel o a que me vaya a tocar un balazo o a que me cojan entre bandas porque no hay esa pasión o que te eches enemigos como por ejemplo su caso estar con la familia hispana y luego estar con la familia con la forma de educar del profesor americano es complicado no y sí me ha tocado que de repente por ejemplo te dicen sabes que que no nos gusta que estés tan involucrada con la comunidad me ha tocado sí y a veces te ponen contra la pared entre bueno pues decide qué quieres y no te digan no llega el momento que dices ya voy a aventar la toalla no ya ya había tanto problema te cansas o sea si llega un momento en que te cansas si hay momentos de frustración cuando pudiste haber a la mejor tenido un mejor trabajo y no lo tuviste porque hay esa situación de como que el compromiso es más con la comunidad que con la institución me entiendes si es frustrante a veces pero ahí es donde entran tus valores ahí es donde entra tu meta en la vida me entiendes yo creo que es más importante lo que puedas ir sembrando eso es lo que se va a quedar lo demás se va lo demás al final de cuentas se va y si tú estás en medio de la voluntad de Dios él lo recoge ¿me entiendes? o sea quizás no tengas el estrellato quizás no tengas todos los recursos que quisieras tener pero él te va a dar lo necesario interesante eso que dijiste al final esa sería como tu frase tu motivación de todos los días porque si necesita estar enfrentándote a dos equipos es difícil si yo creo que eso es es que no seas tú el obstáculo para tus propios sueños ¿me entiendes? o sea porque muchas veces nosotros somos si tú tienes muy claro cuál es tu meta si tú tienes muy clara quién es el que te está protegiendo entonces no tienes límites excelente tu trabajo ¿qué consejo le das a todas esas mamis que quieren emprender algo pues en el área de algún negocio pequeño o en el área que tú haces ayudar a alguien a veces tenemos esa inquietud pero por miedo por qué van a decir o quizás por meterte en problemas evitarlos pero tienes esa inquietud de ayudar a alguien ¿qué consejo le darías a esa señora que está queriendo hacer algo? fíjate que yo lo que les diría es que luchen por conservar su identidad que luchen por conservar sus valores muchas veces al estar tratando de encajar en otras culturas perdemos lo valioso de nuestra cultura muchas de las gentes que más éxito tienen es cuando resaltan lo que tienen en ellos o sea esos valores que aprendieron desde niños nosotros como hispanos tenemos una riqueza de valores muchísimo una riqueza cultural impresionante y intagar en eso a veces incluso en nuestros países no nos enseñan lo suficiente todo lo que hay de riqueza en nuestra herencia cultural yo creo que si podemos rescatar eso en lugar de ver todo lo negativo que hay en nuestros países vamos a poder brillar levantar la cabeza y soñar alto soñar grande excelente ¿cómo se puede comunicar contigo algún padre de familia alguna institución no sé mi teléfono está abierto mi teléfono está abierto alguna red social no sé de hecho qué bueno que lo mencionas tengo mi página de facebook pero tengo también una página que se llama el salón de clase de mis peregrinas en facebook este es un recurso incluso para que pongan comentarios para que den opciones la idea de esa página más que nada es rescatar esa identidad cultural nuestros niños les urge si nosotros no rescatamos nuestra cultura para ellos y les damos esa visión de lo increíble que es nuestra cultura ellos están perdiéndose están tratando de encajar en la identidad norteamericana no son totalmente aceptados como norteamericanos aún habiendo nacido aquí y no quieren ser parte de nuestra cultura porque todo lo que escuchan es negativo es malo es corrupción es narcotráfico todo lo que están escuchando obviamente es lo que trajo a los papás acá pero si no podemos darles una visión diferente de lo que nosotros estamos heredando en ellos acaban perdidos y entonces adivinan quien es el que va a venir a decirles yo soy tu raza yo soy tu fuerza son las bandas esos son los que los van a rescatar para ellos entonces nosotros los perdemos si nosotros no les enseñamos el lenguaje no podemos tener conversaciones con ellos o sea va a acabar siendo el hermanito mayor el intérprete de toda la familia y nuestros niños no van a tener mayor comunicación que las instrucciones básicas eso es una tristeza que estamos perdiendo exacto muy interesante la plática gracias por venir mensaje final que labor es increíble de verdad como lo dije antes fuera del micrófono se necesita vocación para esto se necesita mucha vocación pues si se necesita pasión y se necesita entender quienes somos y no perder eso muy bien muchas gracias gracias por venir y bueno nosotros vamos a nuestro corte son las 10 con 35 minutos muchas gracias y a darle duro porque hay mucho tienes mucho trabajo si mucho que hacer gracias especiales de 9 al 15 de mayo en supermercados las américas tan pico todos sabores un galón 2 por 3 dólares de la rosa cacahuate japonés bolsa con 14 sobrecitos 2.99 charramix churritos paquete con 24 5.49 sal marco chipotle 7 onzas 1.9 aceite nutriole 32 onzas 2 por 5 dólares salsa valentina roja de 12 onzas 59 centavos tortilla las américas 4.5 libras 1.75 y recuerde que en supermercados las américas nadie nos gana las américas los tomates 6.5 libras 2.5 libras 3.4 libras 3.5 libras 2.5 libras